Diciéndole adiós, bueno, hace un año no tenía, tenía equipo pero estaba entrenando aparte y bueno, ahora estoy viviendo cosas que siempre soñé. Todos los integrantes del equipo juegan solamente a fútbol, se dedican a otra cosa, trabajan de otra cosa, sois profesionales todos, ¿verdad? Todos somos profesionales, sí, todos somos profesionales. ¿Te imaginaste en algún momento de tu vida que esto sucedería en tu carrera? Sí, porque me gusta pensar en grande, soñar en grande. Había dicho que iba a ganar el Madrid y se cumplió, así que eso es mi mentalidad, ¿no? Siempre pensando en grande, obviamente sabemos lo que es el Madrid. Y bueno, ahora van a ir con, nos va a tocar en noviembre jugar contra ellos y van a estar con la sangre en el ojo, como se dice. ¿Y qué les espera ya el Real Madrid? ¿Qué les espera en Tiraspol? Lo mismo, hay un equipo rápido que los espera y sale contragolpes rápido. Y el estadio, ¿cómo es? ¿La gente ha chuchado mucho? ¿La afición? ¿Cómo es? Es muy respetuosa la gente allá, la verdad que, bueno, se merece lo que está viviendo la gente allá porque, bueno, desde que he llegado, la verdad que me ha tratado muy bien a mí y a mi familia. ¿Qué te han dicho los jugadores del Real Madrid? ¿Has tenido la ocasión de poder hablar con ellos, charlar con alguno de ellos en algún momento? No, con Valverde. Le dije, no, le pedí disculpas por la patada que le metí. Y en el penal me acerqué a Benzema y le digo, no sé qué decirte para ponerte nervioso. Y se comenzó a reír. La verdad que son jugadores de clase mundial. Así que quería ponerlo nervioso, pero ¿qué le voy a decir a Benzema? Muchísimas gracias por atender al chiringuito ahora mismo en directo aquí. Mientras hacéis el check-in, Pairos ha chichinado, la capital de Moldavia. Muchísimas gracias. De pronto. Muchas gracias y un saludo a Perú, la verdad que... ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ey, tenéis que convocar a la maldita selección! ¡Ey! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Los troncos! ¡Aquí estamos! ¡Escúchame! ¿Quiénes apostaron más? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ey, tenéis que convocar a la maldita selección! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, eh! ¡Los troncos! ¡Aquí estamos! ¡Escúchame! ¿Quiénes apostaron más?